Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy os presentamos un nuevo vídeo de la serie Respondiendo vuestras dudas. Así que si os quedáis por aquí, podréis ver la respuesta a algunas dudas que nos han planteado nuestros clientes en el último mes, debido a que hemos estado un poco más inactivos por la época vacacional y también otros temas que han surgido. Ahora a continuación responderemos algunas dudas de las que vosotros habéis planteado en nuestras redes sociales. Seguid por aquí. Bueno amigos, pues comenzamos con la primera pregunta que tenemos, que nos la plantea Arturo López y nos dice así. Dice, ¿Tendrás la posibilidad de presentar un esquema eléctrico del circuito? Se refiere al circuito del hidrostato o el controlador de humedad WH840. Tenemos un vídeo explicando las conexiones eléctricas y la programación de este artículo, pero bueno, como este artículo también viene acompañado por un esquema eléctrico, rápidamente lo vamos a enseñar aquí en cámara y vamos a explicarlo muy fácil, muy sencillo. Bueno, a ver si se puede ver así. Como podemos ver, las conexiones eléctricas son sencillas en este aparato en el WH8040. En el puerto 3 y 4 vemos aquí que tenemos Power Input que seguiría la entrada de tensión a 220. Luego tendríamos que hacer un pequeño puente del puerto 3 al puerto 2, como se puede apreciar aquí. Y la salida dejáramos de relé la sacaríamos del puerto 1 y del puerto 4. Esa sería la salida de lo que queramos controlar, ya sea un aparato para medir humedad como un humedificador o un aparato para quitar humedad como un deshumedificador. En cuanto a las ondas, que aquí no viene especificado, esta es la entrada de las ondas, es importante que si las desconectamos para instalarlas recordemos los colores. El negativo sería color negro, V sería amarillo en comunicación, el más sería el rojo y luego la sonda NTC, que son los dos últimos puertos, eso no importa, no tiene polaridad, se puede colocar de cualquiera de las dos maneras. Lo que sí es importante es que ambas ondas, la de humedad y la de temperatura, se coloquen juntas en la instalación para que la medición de humedad sea correcta. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta segunda nos la hace Oscar Valdez y nos dice ¿Cómo se podría instalar en un sistema de paneles solares? ¿Se refiere al contador que tenemos digital para eso, para medir energía? Aparte, mide diferentes parámetros. Dejaré por aquí al lado, en esta parte del vídeo a la derecha, una imagen o algún pequeño vídeo del artículo en concreto al que se refiere, pero respondiéndole su duda, la manera más sencilla de poder medir la energía que gastamos en energía solar con este medidor que tenemos, o con este contador, sería a la salida del inversor. El inversor es el que transforma la tensión a 12 voltios o a 24, cogemos de la energía solar y la transforma a 220, a 240, a 230 voltios para el consumo ya de los electrodomésticos, de los aparatos eléctricos que queramos usar. Así que en esa salida, en la fase, no en el neutro, en la fase tendremos que colocar el toroidal, que es el que va a medir la energía activa que estamos consumiendo. Espero que te haya quedado clara la respuesta a esta duda que tenías. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta, como veis, nos dice ¿Cómo harías para ponerlo que ande de 2 a 4 grados? ¿De cuánto sería el set y el diff? Estamos hablando del termostato, el modelo Eliwell y de W961, ¿vale? Este aparato que vendemos, que nosotros ya traemos programado de fábrica para temas de incubadora, pero este cliente lo quiere usar para otro tipo de... para otra aplicación. Entonces, para cambiar eso es muy sencillo, como ya le respondimos en su día por YouTube, pero lo hacemos ahora para mayor discusión de si otros clientes quieren hacerlo. Simplemente para eso, el parámetro set o setpoint tendríamos que colocarlo en el techo, ¿vale? En este caso, como quiere tenerlo de 2 a 4 grados, el setpoint sería 4. Y luego, el diff, que es el diferencial o la exteresis que tenemos, como solo quiere estar entre 2 a 4 grados, pues sería 2, porque 4, que sería el techo, y 2, el diferencial para llegar a 2 grados. Sencillamente, cambiando esos dos parámetros, ya tendríamos el termostato programado para que funcionara el elemento que tuviéramos para enfriar, de 2 a 4 grados. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí, la siguiente pregunta, nuestro amigo Eduardo Morele nos pregunta, ¿y de una bombilla a la otra, será que puedo sacar energía? Porque me hizo una incubadora y no me da la misma temperatura abajo, y pienso que una sola bombilla es poco para el tamaño de mi incubadora. Muchas gracias, maestro. Saludos desde Melo, Uruguay. Un saludo para ti también. Bueno, es muy sencillo. Cuando queramos sacar más de un elemento de calor, de cualquier termostato que tengamos, o de cualquier aparato de control, la manera más sencilla es que a la salida del relé, colocamos una regleta, y de esa regleta podemos sacar todas las tomas que queramos. Dado que el termostato se va a encargar de abrir y cerrar el relé, podemos colocar una, dos, cuatro o cinco bombillas, no superando la salida de amperios que tenga ese relé. En el mayor caso de los termostatos del mercado suelen ser de 10 amperios. Hay algunos de 16, algunos de 5, pero muy poquitos, pero la gran mayoría se mueven en 10 amperios. Eso traducido a vatios serían unos 2200 vatios aproximadamente, cuando la tensión, estamos hablando en España, por ejemplo, es a 220 o 230. Así que, amigo, podrías colocar dos o tres o cuatro bombillas, o cinco, las que quieras, sacándolas de una misma regleta y de ahí dándole alimentación a ella. Así que es muy sencillo. Muy bien, pues pasamos a la siguiente cuestión. La siguiente cuestión es de Suleyma Ramírez Mogollón. Ella nos dice, hola, gracias por la información. Una pregunta. ¿El termostato debe ir fuera o incustrado? ¿Sería encastrado? ¿Qué me recomiendas? Gracias. Bueno, pues esto es muy sencillo. Lo lógico es que tiene que ir fuera de la incubadora. Si dejamos el termostato dentro, sabemos que por la parte trasera lleva todas las conexiones eléctricas y la humedad que hay dentro de la incubadora. Y todo esto puede afectarlo y puede hacer que tengamos un cortocircuito o que directamente se estropee el termostato. Entonces, tiene que ir fuera. ¿De qué manera podemos hacerlo? Pues se venden cajas estancas, cajas de plástico que son estas estancas selladas con goma. Una vez que las cerramos, podemos hacer un cajón de madera o de la manera más sencilla que podamos hacerlo, que no nos compliquemos mucho la vida. Pero todos los termostatos, en concreto nosotros, todos los que vendemos, llevan sus adaptadoras laterales para encastrar. Así que tendremos que hacer un agujero un poquito más pequeño de las medidas del marco. Nos encajamos y por detrás le meteremos sus pestañas para que quede encastrado. Ya sea, como hemos dicho, en una caja estanca, en una caja de madera o donde queramos dejarlo. Eso sería lo ideal. Dejar el aparato fuera y solamente dentro de la incubadora la sonda. Es una pregunta sencilla, pero a veces más de un cliente nos lo ha preguntado. Así que con esto ya queda respondido. Pasamos a la siguiente cuestión. La siguiente pregunta nos la dice también Eduardo Morel. Él nos dice, ¿puedo conectar un ventilador de 220-240 al termostato STC-1000? Bueno, esta pregunta nos la hacen muchas veces diferentes clientes. Si puedo conectar un ventilador de 12 voltios en tal termostato, si puedo conectar... Simplemente para eso tenemos que mirar qué tensión es en la que trabaja el termostato. Si el termostato STC-1000 que tenemos, es porque en concreto el modelo que nosotros vendemos es A220, A220, le vamos a poder conectar cualquier ventilador a A220. Lo que no le podemos conectar es un A12 voltios porque lo vamos a quemar. Si el termostato que hemos comprado trabaja a 12 voltios, pues el ventilador tendrá que trabajar a 12 voltios también. Así con todo. Tenemos el único que tiene la tensión adaptativa, se lo saca, que si trabaja desde 100 voltios hasta 240, y en ese caso sí podríamos colocarle un ventilador, por ejemplo, de 110 voltios. Pero todos los demás de los que nosotros vendemos y los que la mayoría tienen en el mercado, aquí en España en concreto, son A220, salvo los que tenemos 12 voltios que son para tema de caravana, energía solar y todo esto que trabajan a otro voltaje. En ese caso, como hemos dicho, si el termostato trabaja a 12 voltios, el ventilador o el accesorio que le colocamos debe ir al mismo voltaje, a 12 voltios. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice Matuquero. Hola Samuel, quiero hacerte una consulta. Construir una incubadora de 80 x 40 x 80 centímetros, unos 0,25 metros cúbicos. ¿Qué ventilador interno para mover el aire caliente necesito? Gracias de antemano. Bueno, para esas dimensiones, nosotros recomendamos un ventilador de 12 x 12 x 25 o 12 x 12 x 38. Con eso es suficiente. También todo depende muchas veces del sistema en el que basamos en la fuente de calor. Si colocamos bombillas, quizás necesitamos a veces más ventilación, pero si colocamos resistencia de silicona y la extendemos un poco por los laterales de la incubadora, por la parte de atrás, con simplemente un ventilador, es suficiente. De todas maneras, para esa medida, es casi seguro que con uno de 12 x 12 x 25, cualquier ventilador que sea 220 y que tenga unas revoluciones por minuto de 2.500 para arriba, que normalmente son las que suelen tener esas medidas, en las marcas que nosotros trabajamos al menos, en Sunon, en PowerFan, todas esas modelos están entre 2.600-2.900 revoluciones por minuto, por lo que mueven un flujo de aire bastante grande para una medida así, más que suficiente. Incluso lo que solemos recomendar en estos casos es colocar que el ventilador funcione a la par que la salida del termostato. Entonces, el ventilador lo colocamos al termostato, a la salida del relé, y cuando funcione la fuente de calor, arranque el ventilador. De esta manera, remueve el aire caliente. Cuando corta, corta todo, y dejamos que conseguimos con esto un mayor ahorro energético, dado que el ventilador no tiene por qué estar funcionando todo el tiempo, y también conseguimos que la humedad mejore, porque el ventilador también tiende a resecar los huevos. Así que, por ahí tenemos dos ventajas. Nosotros recomendamos hacerlo de esta manera, hermano. Bueno, pues esta es la última pregunta que teníamos por ahora, así que hasta aquí este vídeo de Respondiendo Preguntas. Esperamos que ya vamos a intentar cada semana, como estábamos haciendo, hacer este vídeo de Responder Preguntas, para que sea más fácil para vosotros, y también para que tengáis más contenido y podáis acceder a quizás solventar algunas dudas en cuanto al tema que nosotros más tratamos, que es el tema de incubadoras, anexadoras y terrarios. Os recordamos, como siempre, que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todos estos vídeos que hacemos, en cuanto a los productos nuevos que incorporamos, y también en las dudas y los tutoriales que vamos generando. También te recordamos que podáis suscribirte. Tenemos las redes sociales con las que trabajamos, son Facebook y Twitter, así que te animamos a que nos sigas también, para que pueda estar al día de todas estas cosas. Pues nada más, un saludo y hasta la próxima.